¿Qué pasa gente? Soy RafiTV y estamos en un nuevo video para el canal y en el video de hoy banda, ¿qué les traigo? Les traigo, sí, la mejor arma de Warzone temporada 4 después de la actualización de las 43 armas que cambiaron, los bufeos, los drefeos más que nada Y bueno, yo hoy les traigo lo que es la mejor clase de la Krik, que es el mejor arma ahorita mismo de Warzone Sí banda, la Krik es ahorita mismo el mejor arma de Warzone, ¿por qué? Porque aparte que se hicieron muchos testeos, gente como Jago, muchísimos profesionales que se dedican a sacar estadísticas de las armas Llegaron a una conclusión que la Krik y la C-58 son las mejores armas, fusiles de asalto a largas y medias distancias del juego Pero yo la verdad creo que les voy a recomendar la Krik porque ya saben que la Krik es el fusil más láser ahorita del juego Más láser que la Fara incluso y mata demasiado parecido a la Fara y no te va a hacer fallar ninguna bala Entonces la Krik ahorita mismo banda, la clase que les traigo hoy es el mejor arma que se pueden equipar Y pruébanla porque no se van a arrepentir La clase que utilizamos con la Krik banda es la siguiente En boca de cañón la vamos a poner el silenciador agency En cañón, yo le recomiendo el ranger aunque también el último la verdad es que no va nada mal en la Krik Pero yo siempre le pongo el ranger Luego en acople, obviamente en la empuñadura de gente de campo y así el arma no se mueve nada En munición, el Stenak de 60 balas y la mira por 3 Esta es la clase de la Krik y de verdad úsenla porque es el mejor arma que van a tener a largas distancias y medianas No se mueve nada y mata muy muy rápido para que no se mueva nada Así que esta es la clase gente de la Krik y los voy a dejar con un gameplay que de verdad es el mejor gameplay que van a ver en mi canal Y yo creo que The Warzone en todo YouTube, no estoy exagerando O sea, no sé qué pasó con estas partidas pero fueron demasiado divertidas y muy buenas Así que si te gustó el video ya sabes, suscríbete, dale like y ahora sí, vamos con el video Bro, me harté que canciones tan chidas Hoy en día las chuteen tanto Anda, mira los que están en el stream, yo me voy a ser rapero, pai Me voy a pegar en YouTube, pum, empiezo el rap Y van a escuchar mis canciones Quiero que me lleve los remontes, quiero que me lleve los remontes, quiero que me lleve los remontes, fórnever Haz de cuenta, sí Pero duran media hora de dos Vato, o sea, es lo que es sacarte el... o sea... Voy por esta tío Los mamó Sí, pobrecito Tipo, eso no tiene sentido O sea, te lo digo, lo dejé una bala, pero... ¡Ah, lo mataron! Ponda, si no saben qué ver... Ya lo matí, ya lo matí, ya lo matí Lo matí Es que tremendo chaval que es Aquí Iba a ser muy injusto si me matá Chaval, sonriente de aprietos ¿Por qué? Mato, pinta, ahí me lo ha chingado Mira, tenés que dejar de brotar Ya van a matar al chaval, sonriente de loading Un vato aquí, lo maté, y tiró caja Cerca de morir Sopas ¿Y sus compis? Muerte ese vato Mira este, pobrecito Me dispararon desde aquí Ah, no, el velo ¡Oh, lo que puto! No, 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 hostia Tranca Su compis Saca de las cositas que se pone de no molestar Yo tengo una en mi cuarto que dice Estoy en stream ¿Qué? ¿En serio? Obviamente no No manches Yo pongo en adopción a mi hijo Yo estoy en stream Muerto hay uno Yo siempre activo las recompensas Aquí mato Bien Muerto hay otro Y su compi está ahí Una bala Uh, lo abatí No sé ni cómo Estamos ¿Qué? ¿Por qué no salía? ¿Por qué no salía? Si vine del cielo Abatido uno Abatido uno Tienen de ataque Ok, yo No, casi me comprar Sí No, no, no Estaba checando Muerto Queda uno Vamos Primero partido Primero win Yes Verdad Verdad Chingatuna Uy, estoy ya Estoy ya está ¿Qué? ¿Ada qué? ¿Qué fue? Acabo de abrir un bovino Banda, a ver A ver En contexto Le mandé a Ricky un bovino De la noche jugamos zombies Y lo que me mandó fue esto Gracias Te voy a tirar al suelo Y te voy a esperar Es muy rata este Es un chapo Estos viendo en sus compis Este es fe Bueno, espera Ven Ven Hazlo de cobertura Hazlo de cobertura ¿A qué? ¿Qué manda? El Chalzón Rint Quiere ir por su loot Espero no me haga Es agarrao Un vato allí Por tantito Otro vato que yo Muerto Va a haber otro Va a haber otro Juan, ¿no? Sí, sí El Chalzón Rint Está en un momento Muy tenso El Chalzón Rint Acaba de desjusticiar A una persona Que no vea Si otro tiene Con fantasma Es él No, no, abajo No, hay un buen arriba Hay un buen arriba Full escudo arriba El Chalzón Rint Acaba de ser Un buen arriba A ver, Sam Bambi No, gente aquí Gente aquí Gente aquí Estamos muertos Estamos muertos Bayday Bayday Mayday 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 Bájate aquí Bájate aquí Atrás Rafa No, Rafa Este güey tirado Escúbrete No, Rafa No, el fin táctico No El Chaval sonriente Se quitó su suicida Y al final terminó matando a otro De una hostia Y un sopapo Que no vean Salió mal Pro No voy a parar Con el chaval sonriente No sé cuánto No, me vas a meter Puta madre Te van por atrás Uh, atrás Muerto Por tonto Tu compi Está subiendo escaleras Muertico Buena Bay Buena Tiene otro Solo es uno Bien Uh, qué bien Equipo Tiene gente por acá también Queda más gente, Rafa ¿Están abajo? No No, no, no Uh, muerto Uh Uh, me asustaste Me asustó Perdón Hasta a mí me asustó Ese pinche disparo Qué partidita Chaval El Chaval sonriente What? Mira Aquí hay un El Chaval sonriente Hace echando su presa Muertos Buena Wow Ya lo vi Se viene por acá Tocado Se está yendo por allá abajo Una bala medio aturdidora Medio aturdidora Está abajo, Juan Está hasta abajo ¿Y la bullfrog? Bien El otro está afuera El otro está afuera Viene, viene, viene Derecha Uh Juan 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 Vamos Ah, chis Se da un wey Sí, sí Espérate No, no, no Ponte placas Gracias, sí Buena, Juan Wow Juan, qué clutch Te pasaste, Juan Buenísima, pa' Qué clutch El Chaval sonriente Muerto uno Ay, del techo No mames Ay, güey Lo dejé Te hubiera tomado una bala Tomate No, pete Oh, bien Van a querer venir a por mí ¿Qué? Sí, sí No sé cómo te maté, amigo No lo sabe nadie Nadie lo sabe ¿Tienes armas allá arriba? Sí, sí, sí El Chaval sonriente Acaba de ser una de las jugadas Más flipantes De toda la historia En Call of Duty Warzone Ah, pero No nos cayeran Están abajo solo ¿Dónde? Aquí abajo Están aquí abajo No puede ser El violón ¿Qué es el de ahí? ¡El de ahí! ¡El de ahí! Nos mataron Con un full helicóptero Soy hijo de la noche Soy hijo de la noche Soy hijo de la noche Pienso en ropa ¡No! ¡No! Gracias.